hola que tal amigo buenas noches hoy les traigo un tutorial como desactivar o eliminar el buzón de voz de claro en el ecuador 100% efectivo y como eliminar y vaya viéndome en el vídeo como les voy a seguir paso a paso así como ven ustedes aquí tengo un buzón de voz claro para poder eliminar ese es molestoso buzón de voz que nos aparece por lo más aquí hacemos así en configuraciones no nos va a salir nada así como ustedes amigo esto para poder desactivar el buzón de claro efectivo y 100% que funciona y Gracias. Como ven ustedes así y a ratos que no funcionaba me parece aquí que aparecía cada rato el molestoso buzón de voz y no podía como desactivarla. Bueno amigos espero que les haya gustado mi video y denle like y 100% que funciona aquí en el Ecuador.